Y ahora vamos a nuestro segmento económico Cuentas Claras para hablar sobre las proyecciones de la industria azucarera este año 2018. Nos acompaña Mario Amador, gerente general del Comité Nacional de Productores de Azúcar que agrupa a los ingenios azucareros del país. Buenas noches Mario, gracias por estar con nosotros. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. El precio internacional del azúcar, la sobreproducción que se está viendo en países como India y Brasil ¿están teniendo alguna incidencia en el precio? Mira, el precio se mueve básicamente por oferta y demanda a nivel internacional como todos los commodities. Las ofertas que hay, Brasil es un gran productor y la India es un año de gran productor y un año de gran importador. Entonces la India básicamente es el que mueve los precios. Este año pasado tuvieron un buen invierno, tuvieron una excelente producción. Si el invierno cambia, de pronto la producción se cae. Pero también hubo un actor que entró a jugar que fue muy importante, que fue Europa. Europa se mencionó, después de haber sido un país importador, se mencionó que tenían un área de siembra muy grande de remolacha. Y después de que liberalizaron las cuotas de producción que existían en Europa, que impedían que Francia y Alemania, que son los dos grandes productores de remolacha, pudiesen crecer en áreas, a liberarse las cuotas, el año pasado hubo un crecimiento muy grande. Pues se sembraron y se calcula que van a exportarse casi 3 millones de toneladas de azúcar y eso ha hecho que los precios se caigan. ¿Cómo está el precio ahorita? Está a nivel internacional el precio de referencia para azúcar de 96% de pureza, anda como en 14 dólares más o menos el quintal. 14.50 creo la posición marzo del año entrante, contra la posición que nos estamos fijando. ¿Nicaragua está exportando a mercados preferenciales? Nosotros tenemos mercados preferenciales básicamente Estados Unidos, que es el mejor, Taiwán, Europa, que ya casi no tiene ninguna importancia y para ahí de contar. Antes fue muy importante Venezuela, Venezuela desapareció del mapa. ¿Cuándo se dejó de exportar a Venezuela? A Venezuela llegamos a exportar hasta 120.000 toneladas hace como unos 4 años. ¿Cuál es la diferencia de precio que pagan esos mercados del mercado general? Bueno, para que tengas una idea del mercado de Estados Unidos, el día de hoy se roba a 26 dólares el quintal de azúcar crudo de baja calidad, cuando el mercado internacional se roba a 14 dólares el quintal. Entonces 12 dólares de diferencia entre uno y otro. Pues azúcares de similar calidad con 12 dólares de diferencia. Las certificaciones que algunos ingenios están obteniendo, ¿tiene alguna incidencia en el acceso a los mercados o la exportación se hace aquí de manera global? Mira, todavía no tienen incidencia, pero se supone que van a llegar a tener incidencia. La certificación más reciente y la que más importancia ha estado tomando es Bonsucro. Bonsucro es una plataforma de sostenibilidad que ha venido ganando importancia porque las grandes compradores, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Diago, Mars, las fábricas más grandes del mundo que usan azúcar, han aceptado el estándar Bonsucro como el estándar que ellos van a usar. Digamos, Coca-Cola tenía su propio estándar y dijo yo elimino mi estándar y me sumo al estándar Bonsucro. Entonces ya nosotros, el 80% del azúcar de Nicaragua se certificó con Bonsucro, San Antonio y Montarroza, y eso nos permite tener la seguridad de que nos van a seguir comprando azúcar. No nos da ningún premio. Lo gasto que hacemos es solo para tener la seguridad de que le pueden vender a esos mercados, al mercado azucarero de Coca-Cola y al mercado azucarero de Pepsi-Cola y a ese tipo de gente. La proyección de la producción nacional, la zafra, está siendo de alguna manera afectada por estas situaciones erráticas que se están viendo en el clima, que por ejemplo en el caso del café lo está afectando severamente. Nosotros teníamos un estimado de 17.6 millones de quintales de azúcar que se iban a producir. En las conversaciones entre los sectores de la industria pensábamos que podíamos llegar a los 18 millones de quintales o incluso un poco más, porque teníamos un excelente zafra al inicio. En noviembre, diciembre los rendimientos agrícolas eran extraordinariamente buenos, los rendimientos industriales muy buenos, pero después empezaron a caer estas lluvias esporádicas que nos afectan el desarrollo y estamos pensando que vamos a llegar más o menos a 17.5 millones de quintales, 17.6 millones de quintales. ¿Por qué? Porque cuando llueve la planta deja de acumular azúcares y empieza a desarrollarse vegetativamente nuevamente. Entonces ella tiene un proceso que se llama encorchamiento, que es más grande la caña, pero con menos jugos adentro de la caña, porque el jugo es básicamente la savia de la caña. Cuando entra en un periodo de estrés, cuando hay sequía, la caña acumula azúcares para garantizar la sobrevivencia de la especie. Cuando empiece a beber, dice la caña, ya se acabó el problema, voy a seguir creciendo. Entonces tenemos caña con menos cantidad de azúcares en la segunda parte de la zafra. Y eso creemos que nos va a llegar a poner más o menos, va a ser un buen año. Es un año excelente, pues tuvimos el récord de producción que teníamos era de 16.4 millones de quintales. Si llegamos a 17.5, 17.6, estaremos hablando de 1.2 millones de quintales más del récord de producción que teníamos. Pero podríamos haber llegado más. Si la zafra hubiera sido, el año hubiera sido un año normal, en noviembre, diciembre, enero y febrero, probablemente hubiésemos pasado de los 18 millones de quintales, tal vez llegara a 18.5 millones de quintales. ¿Y la cuota de consumo nacional, cómo se ve afectada por esa variante? No, muy poco, porque nosotros garantizamos el abastecimiento del mercado local de primera instancia. Nosotros consumimos a nivel local 6.2 millones de quintales de azúcar y producimos 17.6 millones de quintales. Entonces tenemos 10 millones de quintales que podemos exportar y que es básicamente lo que se exporta a los mercados preferenciales. Casi 11 millones de quintales que se van a los mercados preferenciales. De la producción total, nosotros garantizamos, la primera azúcar que se produce es el azúcar para consumo local y después en el transcurso de la zafra se producen el consumo equivalente a un mes, 15 días de consumo para garantizar que si en el siguiente año hay algún problema en el arranque de zafra, podamos tener azúcar suficiente para abastecer noviembre y diciembre al país para mientras se dan reparaciones que puedan evitar o se hacen los arreglos con otro país para importar azúcar. En el caso de que fuera una tragedia mayor. Estamos en la etapa pico de generación de energía que aportan los ingenios al sistema nacional. ¿Siguen aumentando sus inversiones los ingenios o ya completaron, digamos, sus planes de inversión en energía? Está completando su inversión el ingenio Benjamín Celedón del Grupo Cazur, una inversión de 120 millones de dólares para producir 40 megavatios de energía con una planta tecnológica a número uno, la mejor planta tecnológica del país. Van a tener una caldera de 1.500 libras de presión que les va a permitir generar con menor cantidad de caña la misma cantidad de energía que genera una planta como la de San Antonio, probablemente. Esa inversión es la última que está en proceso. Ya se está hablando en el ingenio Monterrosa de hacer cambios en su caldera para también adecuar su caldera, pasar de 900 libras de presión a 1.500 libras de presión y con eso poder duplicar la generación de energía eléctrica con la misma cantidad de caña. Entonces esa sería una inversión de unos 50 millones de dólares aproximadamente que se va a dar en el transcurso de los próximos tres años. ¿Cuánto es el total de energía que se aporta al sistema? Mira, los ingenios aportan entre 90 y 94 megavatios hora de energía dependiendo en muchas ocasiones del consumo interno. El ingenio San Antonio produce 50 megavatios pero gasta como 20 megavatios en la refinería, en alumbrado público del sector, en subsistemas de riego, etc. El ingenio Monterrosa produce otros 50 megavatios y vende como 32 megavatios a la red porque también tiene un sistema bien integrado. El ingenio Montelimar está vendiendo entre 28 y 30 megavatios y el ingenio Benjamín Celedón del Grupo Cazur va a vender 40 megavatios. Ahorita estamos más o menos entre 90 y 92 megavatios hora que se están entregando en la red. Hablemos un poco de la relación del ingenio con el sector laboral. Todos los ingenios están haciendo inversiones considerables en su entorno, en salud, en educación, en protección laboral, pero hay un sector importante sobre todo de ex trabajadores de la caña que reclaman por la epidemia de la insuficiencia renal crónica, una enfermedad que está siendo investigada y que según los expertos tiene una relación multicausal, aunque hay una relación particular por el trabajo en el campo y por la deshidratación. Mira, ese es un tema que se ha estado dando y que se ha venido dando desde hace mucho tiempo. Los ingenios han hecho dos cosas. En primer lugar, dedicar una gran cantidad de recursos a estudios e investigación para ver cuál es la causa del problema. Hay un estudio que se está haciendo a nivel centroamericano, que lo está haciendo la Universidad de Boston. Están estudiando sectores de maíz, construcción, producción de ladrillos, de barro, azúcar, por supuesto, y otros sectores más. No me acuerdo cuáles son los cinco sectores. Son cinco sectores en total. Y esa está haciendo una investigación en El Salvador y en Nicaragua. Después, los ingenios están pagando estudios con otras universidades y con otros expertos para encontrar la causa. Pero aparte de esas acciones, que se están gastando un montón de dinero a nivel regional para encontrar qué es lo que está pasando, también estamos trabajando en la reducción de la mano de obra vía tecnificación. Para que tengas una idea, Carlos Fernando, hace 15 años Nicaragua producía 7 millones de quintales de azúcar. Teníamos 20 mil cortadores de caña. Hoy producimos 17 millones de quintales de azúcar, y tenemos 2 mil cortadores de caña. Entonces, ¿qué ha pasado? Muchos trabajadores podrían ser que hayan quedado desplazados, pero lo hemos estado reenfocando y recapacitando para buscarle otras alternativas de trabajo y para que la gente no quede en el desempleo. Entonces, ahí se trata de ser lo más responsable posible. O sea, la tendencia apunta hacia una mayor mecanización del proceso de corte y de la industria en general. De la industria en general. Hay una situación de descanso cada 2 horas. El periodo laboral se ha venido cambiando de una forma muy drástica y en eso somos pioneros en Nicaragua. Digamos, la jornada empieza a las 6 de la mañana. A las 7 de la mañana tienen que descansar 10 minutos los trabajadores. A las 8 de la mañana, 12 minutos. A las 10 de la mañana tienen que descansar 20 minutos cada hora de trabajo. Y la jornada termina máximo a las 12 del día. No se puede trabajar más allá de las 12 del día. En otros países del mismo Centroamérica, la jornada laboral empieza a las 5 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Porque le pagan por obra al trabajador. Aquí se ha comprobado que el trabajador descansando es tan eficiente como el trabajador que trabaja de corrido. Es decir, que en una jornada de 12 horas un trabajador corta 5 toneladas de caña. En la jornada que tenemos nosotros reducida, el trabajador corta 5 toneladas de caña y sale con menos efectos a su salud. ¿Pero qué pasa con los ex cañeros? Porque el problema posiblemente ya no está referido a las nuevas generaciones de trabajadores que como estás explicando, cada vez serán menos los que van a participar en esta actividad. Pero la familia de los ex trabajadores que reclaman al Ministerio de Salud, le reclaman también a las empresas por esta enfermedad crónica que es la insuficiencia renal crónica. Es decir, ¿hay algún plan nacional de parte del Ministerio de Salud o de los ingenios para enfrentar esta epidemia? Mira, los ingenios han dicho que es un tema multicausal y así se ha comprobado que es un tema multicausal y que es un tema de salud pública. Nosotros, los trabajadores que están en los ingenios de San Antonio fue pionero en el tema de seguridad social. Desde 1964, todos los trabajadores del ingenio de San Antonio están inscritos en el Seguro Social. Entonces decían los ingenios, bueno, si yo he pagado seguridad social por mis trabajadores, lo correcto es que el Estado asuma la responsabilidad que tiene de darles salud y servicios de salud a los trabajadores. Ese es un tema que ha sido difícil porque lamentablemente la persona que sale enferma con insuficiencia renal crónica es un enfermo caro. Nadie lo quiere. Ninguna clínica previsional lo va a agarrar. Tiene que agarrarlo al Estado. Y es un enfermo carísimo porque la única solución es o tramplante renal después de hacer hemodiálisis y todas las cosas es tramplante renal o morirse. Entonces, es un tema que va más allá de las meras consideraciones de qué hago con este trabajador y qué no hago con este trabajador. Es un tema de investigar cuál es el origen del problema para saber qué está pasando y para poder encontrar algunas soluciones. La mecanización ha reducido las plazas de trabajo en siembra y en corte. Decías que se han reubicado en otras áreas dentro de la misma industria cañera. Dentro de la misma industria cañera. Teníamos hace 15 años 35 mil trabajadores en la industria azucarera. Hoy tenemos 35 mil trabajadores en la industria azucarera. Porque compras tractores, tenés necesidad de mecánicos, necesitas otro tipo de servicios, necesitas soldaduras, necesitas... Para que tengas una idea que cada cosechadora de caña sustituye 100 trabajadores. Ese es el efecto de la mecanización. Entonces, vos no podés tener un país creciendo vía mano de obra. Tenés que hacer algo para que esa mano de obra se vaya recapacitando. Entonces, desde hace unos 4 años en conjunto con los sindicatos de la azúcar, la Confederación de Sindicatos de la Azúcar de Centroamérica y de Nicaragua específicamente, empezamos a ver qué podíamos hacer para recalificar a esa fuerza laboral que estaba quedando desplazada porque venía creciendo la mecanización. Y creamos la idea de hacer... Se nos salió la idea de hacer una escuela de técnicos de la azúcar que pudiese eventualmente evolucionar y ser una escuela de técnicos agropecuarios. Lo que vos sabes muy bien, todos los nicaragüenses sabemos que aquí vos compras un tractor, se lo das a una persona que probablemente no sabe leer ni escribir. Entonces, no hay forma que le dé un manual. El manual viene en alemán o viene en chino o viene en ruso. Hay que darle capacidades a la gente para que pueda ser más eficiente. Y en eso estamos trabajando. Ya tenemos el diseño de la escuela. Estamos pidiendo a Linatec que apadrine con los fondos que pagan los ingenios que permita utilizar esos fondos para crear esa escuela. Es una escuela cara. Vas a comprar tornos, soldadores, máquinas especializadas que permitan máquinas de herramientas especializadas que permitan a los muchachos, a los trabajadores capacitarse de alguna forma diferente y que puedan salir a otros sectores de la economía. Un buen soldador puede ser utilizado en cualquier campo. Un buen tornero, un buen albañilo, un buen albañista. Es decir, especialidades que normalmente adolece la fuerza laboral en Nicaragua y que podrían tener un... Pero se mantienen los mismos 35 mil trabajadores. Tenemos más o menos igual, a veces subimos a 37 mil fuera de Zafra, bajamos a 35 mil fuera de Zafra, subimos a 37 mil en Zafra, pero ahí nos mantenemos y queremos mantenerlo más o menos ahí en ese sector. Gracias Mario Amador, gerente del Comité Nacional de Productores de Azúcar. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. Gracias.